Relatos y leyendas de terror La monja de la catedral Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México Una monja de nombre Beatriz Quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango Se enamoró de un soldado francés Cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar Fue ahí donde Beatriz quedó profundamente enamorada Al ver por primera vez a Fernando Un soldado francés que formaba parte del ejército Todos los días y a la misma hora El joven soldado pasaba en compañía de su tropa Por la avenida principal frente al convento Y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio Un día después de una sorpresiva emboscada Por parte del ejército mexicano hacia los soldados franceses Fernando salió herido Y tocó desesperadamente la puerta del convento pidiendo ayuda Así que Beatriz no dudó en auxiliarlo E incluso dándole asilo por un par de días Para que pudiera recuperarse de sus heridas Con el paso de los días Beatriz y Fernando se enamoraron Sin embargo Él tuvo que retirarse una vez que se sintió mejor Pues la intervención francesa había llegado a su fin No sin antes despedirse tristemente de su amada A quien le prometió regresar algún día Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse Soldados mexicanos los capturaron Para después fusilarlos a todos Entre ellos estaba Fernando El amado de Beatriz Beatriz jamás se enteró de la trágica muerte de su amado Los meses pasaban Pero ella no perdía la esperanza de volver a verlo Incluso todos los días se subía al campanario de la catedral Para ver si podía mirar a lo lejos a su amado Lamentablemente Una mañana mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso Se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida Al parecer había caído desde el campanario Desde una altura de más de 30 metros Días después se descubrió Que la mujer que había caído Era Beatriz Quien seguramente esperaba como de costumbre El retorno de su amado Desde ese trágico suceso Algunos habitantes que caminan por los alrededores de la catedral de Durango Aseguran ver todas las noches La silueta de una mujer en el campanario Algunas personas que han visto a la monja de la catedral Aseguran verla en lo más alto de la iglesia Casi a un lado de las campanas E incluso Aseguran escuchar como cae desde lo más alto